Amazónico ¡Cuna! Sucumbíos, marcamanta Tu tamandán cuar mi atariza, mi conaguar hacia nosa, chujan a escam Tu tamandán cuar mi atariza, mi conaguar hacia nosa, chujan a escam La banca tu tamandariusa, con madre pura, tu pano, chujan a escam La banca tu tamandariusa, con madre pura, tu pano, chujan a escam Iparachanle a cosangiche, machi, ¡Cuna! ¡Cuna! Yuyaymantani yarisha takimunchi, saigua amazónico Iskipun jamana chamupi, guar minyakiri, chachapasa, wakaskam Iskipun jamana chamupi, guar minyakiri, chachapasa, wakaskam Uwaguna minyakiri, numi kodanesha, iariza, wakaskam Uwaguna minyakiri, numi kodanesha, iariza, wakaskam ¡Cuna! ¡Cuchikunxilia! Uyayamantani yarisha takimunchi, huyayamantani, huyayamantani, chachapasa, wakaskam Kuchikunxilu yapangichi, orellana marcapi San Jose del Kuagamashi, kuna, chinami takimu Kan Kuna Masi, Cesar, Kuchikunxilia takimuni Sukumbi usmar kamanta Kan Asuma takikunata, kan Kuna Makuyanchi, kuna Grupo Musical, Saigua Tu tamanda kuarmiatari, sami kunagwarasianusa, chachapasa, wakaskam Rabanga tu tamandari, usa, kompare buratu panu, samachaskam Rabanga tu tamandari, usa, kompare buratu panu, samachaskam Waranga tu tamandari, usa, kompare buratu panu, samachaskam Waranga tu tamandari, usa, kompare buratu panu, samachaskam Waranga tu tamandari, usa, kompare buratu panu, samachaskam Kuna Iskipuncanna masamu, piwar minyakiri, sachapasa, wakaskam Iskipuncanna masamu, piwar minyakiri, sachapasa, wakaskam Waranga tu tamandari, usa, kompare buratu panu, samachaskam Y ariza wakaska Y ariza wakaska Y ariza wakaska